En la mañana de este miércoles se llevó a cabo el sepelio del inspector de migración y dirigente político Humberto García, conocido como Ñoño, quien fue víctima mortal de un intercambio de disparo entre supuestos dirigentes políticos peledeístas y perremeístas el pasado lunes en Castañuela, donde también resultaron varias personas heridas de bala. Que me lo demostrate, muchas gracias y le reitero que desde este lado no hay odio ni venganza y así lo ha expresado su hermana Ariselda, que me dijo Moreno, yo lo único que quiero que tú me aconsejes a estos muchachos, porque en el corazón de nosotros no alberga maldad ni odio, pero sí queremos que se haga justicia. El presidente Abinader lamenta mucho este hecho, como lo lamentamos nosotros. Él estará por aquí, en la zona, el próximo domingo, estará en Mao y Dajabón, es lo que está programado hasta ahora y ojalá que esta fiesta de la democracia, como son las elecciones, pueda continuar en paz y en tranquilidad. Lamentamos este hecho, le extendemos nuestro pésame en nombre del Partido Revolucionario Moderno y de la campaña municipal a la familia y lamentamos también, por qué no, por los hijos y la familia de los víctimas. En el incidente lamentable resultaron detenidos diversos involucrados que procederán a ser investigados, donde catalogan al supuesto asesino como parte del partido peledeísta. En ese tenor, la directiva del Partido de la Liberación Dominicana en Montecristi convocó una rueda de prensa donde se desliga de dicho incidente y exigen a las autoridades que procedan con las investigaciones pertinentes, ya que este intercambio de disparos y asesinatos se originó luego de una disputa entre diferentes dirigentes y simpatizantes de ambos partidos, donde también resultó supuestamente con golpizas una fémina. Desde Montecristi, para Telenoticias, Rosa Iris Mercado.